Estamos aquí en lo que llaman los lugareños, el Pequeño Marte y los visitantes también. Es un tono rojizo, muy uniforme por cierto. Estamos en la parte intermedia, ven, vamos a subir y aquí vemos la roca del deslave que ha habido del cerro y que ha descubierto esta maravilla de tierra roja. Me decías que hace cuánto tiempo que descubrieron las dunas? Como tres años, pero un año y medio fue cuando empezaron a venir el turismo, para que conocieran el territorio que se descubrió, que le subieron al Face y todo eso. ¿No se veían o qué pasó? Sí, lo que pasa es que antes, bueno, de los mayores, que antes había árboles y no estaba barrancoso así, estaba todo planito, todo planito. Ya durante que se cayeron los árboles, con la lluvia se fue recorriendo, deslavando, se descubrieron las piedras, los barranquillos que se miran, todo eso. Del otro lado también había mucho roble también, se fue cayendo y es lo que me cuentan a mí nada más, es lo que sé. La subida está pesada. Uy, está muy empinado. Solamente están mirando las dunas rojas, hay dibujos de piedra, lo que se alcanza a ver, de ese lado, de este lado, todo, hay dibujos de piedras, de este otro lado también, tengo un cuerpo ahí arriba, puede ir de ese lado, también hay dibujos de piedras. Aquí se ve el deslave de la roca, al parecer por el agua que recorría, que caía sobre la roca y se deslavaba. Gracias. 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 Vamos a seguir subiendo. A ver hasta dónde llegamos. Dicen que en la parte de arriba hay un columpio. Vamos a ver que todo el año están llegando visitantes. que es un lugar muy atractivo. que es un lugar muy atractivo pero bueno para llegar a este lugar necesitamos cuatro cuatro horas y media desde la Ciudad de México aproximadamente depende del tráfico. y bueno aquí en Hidalgo también se puede partir de Ismijilpan. ya estamos viendo aquí el columpio que nos dijeron hay aquí en el territorio marciano. Gracias. 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 Gracias.